El afectado pide que se le repare el daño el cual asciende a cerca de 15.000 pesos. Muy molesto se encuentra el señor José de Jesús Guisa Rodríguez, de 49 años, pues el pasado 4 de agosto sufrió un percance automovilístico provocado por el comediante Juan José Mendoza mejor conocido como JJ, de 42 años. Todo sucedió el pasado 4 de agosto mientras circulaba por Insurgente Sur, de la CDMX. El demandante asegura que el JJ le chocó su automóvil y aunque no se negó a colaborar al pretender orillarse para llegar a una negociación se dio a la fuga. Señor Jesús, ¿qué percance tuvo con el comediante JJ? Levanté un acta correspondiente ante el Ministerio Público derivado del accidente que provocó el comediante JJ el día 4 de agosto. Lo único que puedo decir es que él iba en estado de ebriedad y se impactó en la parte trasera de mi auto cuando estaba detenido en un semáforo sobre Avenida de los Insurgentes. Según él, se había quedado dormido. Siempre le dio la cara. Me dijo que era comediante y que trabajaba en Televisa y lo he intentado localizar, pero se ha puesto en contacto solo su abogado. Ahora me dijeron que no me van a pagar nada y que hasta me dieron dinero para reparar el daño, pero no fue así. ¿Qué es lo que exige? Solo quiero que se le haga notar al señor que si cometió un error, debe de afrontarlo como adulto que es. No me da la cara y no se presenta. Lo único que le voy a exigir ante la justicia es que repare el daño que ocasionó y que no mande decir que fue muy leve porque para eso hay peritos y autoridades. ¿A cuánto ascienden los daños del accidente? El seguro me entregó una nota donde afirma que el costo asciende a más de 15.000 pesos y me dijeron que no lo llevara al taller hasta que ellos den la cara, pero están cerrados y no podemos negociar. Entonces si le han contestado las llamadas. Sí, pero ahora ya hasta me amenazaron de que si hago algo o trato de agredir física o verbalmente van a tomar cartas en el asunto. También me hizo ver que tenía que enseñarle los automóviles dañados, pero solo tengo mi auto y la carta del ajustador donde se veía rayoneado los daños y para él no sirve. Según su cliente, el JJ, le dijo que fue muy leve y que no va a proceder porque el golpecito no pudo haber provocado eso. Yo solo quiero que me pague. Físicamente, está bien. Sí, pero he decidido proceder con la autoridad y que sean ellos quienes determinen el cobro. Ese día, iba con mi hija y al otro día tuve que ir a revisión médica, porque me dolía mucho el hombro derecho. Quiero que dé la cara como ser humano y se presente y vaya directamente a la agencia. Ya se le mandó a citar a la agencia y ya tuvieron que darle el citatorio. Tiene tres oportunidades y si no se presenta se le dictará una orden de presentación, finalizó. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.